Los padres de la princesa de Gales, Carol y Michael Middleton, venden la empresa familiar. La pareja, que fundó el negocio en 1987, logró generar suculentos beneficios y contar con 40 empleados. 12 días después de la coronación de Carlos III y tras semanas de rumores, los padres de Kate Middleton, Carol y Michael, han vendido su empresa. Se trata de un negocio online de suministros de decoración y regalos para fiestas y eventos infantiles llamado Party Pieces Holdings, un proyecto que la pareja puso en marcha en 1987 y que desde este jueves pertenece al emprendedor James Sinclair, también propietario de las compañías Rossi Ice Cream, Mars Farm y Twizzletops, con sede en Essex, Reino Unido. Las especulaciones de traspaso del negocio familiar de los Middleton brotaron hace más de un mes, cuando los tabloides señalaron públicamente que la sociedad atravesaba una delicada situación económica propiciada por importantes pérdidas. Fue entonces cuando la cadena de televisión Sky News adelantó que los propietarios de la empresa ya habían recibido las primeras ofertas para una posterior adquisición. Ahora el mismo canal y otros medios británicos han confirmado que, efectivamente, ya está en manos de Sinclair, que ha llegado a un acuerdo con Carol y Michael después de que, según apuntan fuentes al mencionado medio, se declarara en bancarrota. Aunque los padres de la princesa de Gales no se han pronunciado al respecto, el nuevo dueño, que fue animador de niños en su pasado y ha comprado partipieces mediante su compañía Teddytastic Bear, sí lo ha hecho. A través de su perfil social, en el que suma cerca de 8000 seguidores, ha compartido una captura de la noticia junto a la que ha agregado una contundente frase. Mi última adquisición, ha escrito. Carol Middleton Bear Galería. Sinclair, que además de su faceta como empresario se dedica a ofrecer convencias inspiradoras en las que da claves para lograr el éxito en los negocios, es, desde hoy, la nueva cara de partipieces. Pese a que el negocio, que suma más de 70.000 admiradores en su perfil social, ya no está en manos de los Middleton, en el pasado fue una pieza clave para la familia, que logró generar suculentos beneficios, tener en nómina a cerca de 40 trabajadores y recibir cientos, incluso miles, de pedidos semanales. A lo largo de las sus de tres décadas de vida, partipieces llegó a contar con la princesa de Gales como directora, que dejó su puesto de trabajo a raíz de contraer matrimonio con el príncipe Guillermo, hace más de 10 años. Pero el papel de Kate en la firma no queda ahí, pues, de hecho, ella misma fue una de las fuentes de inspiración en su origen, cuando sus padres trataban de encontrar buenas ideas para organizar la fiesta de su quinto cumpleaños. Carol y Michael Middleton Bear Galería. Ahora, varios meses después de solicitar a la consultora especializada en una amplia gama de finanzas y gestión ejecutiva Interpaz que encontrara un comprador para la compañía, el apellido Middleton ha quedado completamente desvinculado de la misma. Partipieces es una marca bien establecida con una orgullosa herencia británica, pero, como muchas otras empresas en el espacio minorista, se vio profundamente afectada por los efectos de la pandemia y las consiguientes restricciones a las reuniones sociales, señaló Will Groyd, director general de la asesoría. Una complicada situación que Sinclair espera remontar con sus conocimientos y experiencia profesional. Kate Middleton comparte una fotografía de su infancia junto a su padre. Es la viva imagen de su hijo Luis. Sinclair espera remontar con sus conocimientos y experiencia profesional.